Llega la primera gran actualización a Sons of the Forest. En el vídeo de hoy vamos a estar comentando todos los cambios relevantes y ya os voy avisando que son unos cuantos. Dicho esto, comenzamos hoy más que nunca, reventad el botón de likes y por supuesto suscribiros para no perderos las futuras guías y novedades de Sons of the Forest. Ahora de fondo estaréis viendo las notas de esta actualización donde se recogen las cosas más importantes. Poco a poco vamos a ir mencionando todo lo nuevo. En esta primera gran actualización han añadido nuevos objetos, en concreto los prismáticos y también el ala delta, algo que muchas personas estaban deseando. En cuanto termine este vídeo empezaré a recolectar información y obviamente os subiré la localización exacta de dónde conseguir estos objetos. También han añadido la puerta de muro defensivo y algo muy, pero que muy importante es que hay un nuevo boss, una nueva batalla contra un jefe final. El sitio exacto, por si queréis ir, es el búnker donde están las reservas de comida. Yo ya lo he hecho, la verdad que no me he podido resistir y sí, por fin tenemos un enemigo, diremos, más potente en Sons of the Forest. Decidme en los comentarios qué os está pareciendo la actualización, si muy bien, muy mal, que de paso también os dejaré un tremendo corazoncito a vuestros comentarios. Continuamos diciendo que también han añadido un nuevo traje, un nuevo outfit de ropa para Virginia y también grandes mejoras para las puertas de tu casa. Ahora las podemos bloquear de una forma muchísimo más sencilla y también han arreglado diversos bugs respecto a este tema. También algo importante que han querido destacar es que han añadido diversos elementos de la historia principal. No han querido especificar qué es, así que tendremos que investigar por nuestra cuenta. También se han añadido nuevas animaciones si hacemos un headshot, si hacemos un tiro a la cabeza a los caníbales. Y hablando de caníbales, ahora nos podrán dar sustos ya que saltarán desde los árboles en sus propios campamentos de caníbales, en algunos han mejorado un poquito el entorno. Hay nuevas estructuras y en general no será todo tan repetitivo, así que guay. Han arreglado muchísimos bugs, también por ejemplo las trampas de peces ahora funcionan mucho mejor y cositas más pequeñas como por ejemplo que ahora podrás esconder los gamer tags de tus amigos si juegas en online. Estos podríamos decir que son los cambios más importantes, más destacables en cuanto a historia, objetos y demás. Obviamente también han balanceado muchísimas cosas. Ahora supuestamente hay un cooldown, un tiempo de enfriamiento para poder dormir. No vas a poder dormir todo el rato constantemente para que justo sea la hora que tú quieras. Parece ser que tu personaje se cansará de dormir y solo podrás hacerlo una vez cada X tiempo. También han bajado el daño de la escopeta, han mejorado por ejemplo que los caníbales si llevan armadura sean un poquito más fuertes, sobre todo en el modo difícil y en general pequeños ajustes de comida, daños y demás. Aparte de todo esto es muy pero que muy importante que parece ser que han mejorado bastante lo que viene a ser muchos bugs que tenía el propio juego. Por ejemplo de audio había muchos, tú estabas en el agua y de repente escuchabas como si pisas la nieve o tú ibas por el bosque y parecía que estuvieses nadando el sonido. Todo esto lo han ido cambiando, han mejorado el multijugador y en general el rendimiento. Literalmente hay cientos de cambios yo creo de bugs así que obviamente no vamos a ir uno por uno porque es que si no, no acabamos ni en una hora. Por cierto, parece ser que sí, han quitado el bug para poder tener madera infinita así que F en ese aspecto. Lo más destacable como hemos comentado al principio es el hecho de que hay nuevos objetos como los prismáticos en la la delta, nuevos voces, un poquito más de historia, nueva ropa para Virginia y en general muchísimos cambios para mejorar la experiencia de juego. Decidme en los comentarios qué opináis de esta actualización, la primera, qué nota le dais del 1 al 10 que os dejaré un corazoncito, te ha gustado esta información deja un tremendo like que ayuda mucho y por supuesto suscríbete para no perderte futuras novedades y por supuesto las guías de los nuevos objetos que vamos a hacer ahora mismo. Dicho esto yo ya me despido y nos veremos muy prontito con más contenido de Sons of the Forest. Chao chao.